Construir otro coloso, uno que solo le obedezca a ellos Durán creó a Galio, el primer coloso, por el vigilar de la capital Pero Galio nunca dañaría a nadie Vale Hay más, no sé qué Vale Maldigo la sangre no sé cuánto Bueno, sí, lo que tú digas Esto me da igual, la verdad Esto me da bastante igual ¿Qué hay por aquí? ¿Cuánto tengo de dinero? ¿Dónde lo puedo ver? 2.000 ¿Me puedo subir algún nivel de daño o algo? A ver ¿Me puedo subir daño mágico doble? A cuesta 2.000 Voy a ahorrar Esto es dinero Voy a enviar a estos Voy a traer que al dinero Si no voy a jugarles nunca a esos, tío Voy a jugar al de hielo y al de fuego siempre O sea, mis aliados van a ser el de hielo y el de fuego siempre Son los combos que voy a hacer hasta el final del juego Vale, esto ya es historia principal Que ya va tocando Capelworld, estoy en la guardia general Vale Están todos en sus posiciones Kara está colocando todo dentro Solo necesita que canalicen la magia en el árbol Convirtamos esta fortaleza de los cazadores de magos en una bomba Ok, vamos Ajá Esto es lore No voy a leerlo ¿Cuánto porcentaje llevamos? 43% La misión secundaria no ha subido nada el porcentaje Gente, rusheamos únicamente principales Que si no, no voy a acabar hoy Me falta daño, ¿no? ¿Tú te vas a comer un rayito? Hostia, que este es el rayo de área Qué cagada Fail Vale, uno por uno, ¿eh? Mira Fermastund Ya está Permastund, chaval Espérate, que vuelves por abajo, ¿no? Hay algo Yo sí quisiera terminarme el juego hoy La verdad No hay nada por aquí ¿En serio? Me cuesta creer que no hay nada ¡Ah! Ah, sí, vine por aquí No había nada por aquí Ah, mira Este árbol puede absorber una cantidad enorme de magia Lo suficiente para destruirla Aldred recogerá su árbitro del suelo de las ruinas No vale Ok Facilito Quiero el trueno, tío Tenemos el trueno No tengo el trueno, ¿no? Ah, sí, sí lo tengo Uh, el trueno es bestial Y aquí en fuego Esto utiliza tres Incendio forestal Nah Me quedo con el rayo de fuego Me falta una llave No sé qué El trueno es bastante tocho, ¿eh? Por allá hay un camino Y por aquí arriba Nada Vale Es muy lineal el juego, ¿eh? Siempre hay un solo camino El resto son habitaciones donde hay magos que se unen a tu causa O los periquitos estos Aquí llave Vale Parad de tirarme cosas Por favor Vale, venga Gente, voy a rushear, ¿eh? El proceso más sencillo no puede ser Esa prueba de idiotas Debería ofenderme Si quieres Has absorbido mucha magia hace poco Canalizala mis dispositivos Provocará una reacción en cadena Que hará estallar todo el árbol Vale ¿Cómo hago esto? Así ¿Dónde había llaves de estas? Aquí, ¿no? O por aquí vine Había una llave aquí Creo Mira aquí La pillo de nuevo Fan de silson Por ahí otro camino Por aquí no había una llave de esta Ah, no Esa es una llave amarilla Esa es una llave azul Vale, pues por aquí Vengo del vídeo de War Taves ¿A qué hora comienza la salsa? Mañana Jeremías Mañana War Taves Si por algún casual Me termino este juego En 10 minutos Jugamos Pero en principio Le damos mañana a tope Ah, coño Las estatuas Qué cagada Acabo de hacer Hermano ¿Quieres darle a esto? Es que si la has Ah, gilipollado Ah, que bloqueas el hechizo Entero Pues acaba de perder Todo el mana ahí Vale, he muerto Bien, facilito Cristal verde Arriba era amarillo Y azul El verde ¿Para quién es? Aquí Pero, Jeremías Gracias por pasarte Deja tu un follow ¿No? O sea, sígueme y tal Y pásate mañana Silenciado Parad, ¿no? Estos tíos silencios Espérate Mirad Quería robarle Ah, estos no tienen Nada que robar Son unas basuras ¿No? Llamarilla Uh, aquí se viene Tiene pinta De que se viene Batalla épica No sé por qué Porque están todos Ahí esperando Vale Ok Perva stun Si les das con magia Se stunean Fuertos Vale Muy clean, tío Esto no era para nada Qué raro Sí, sí Con la mejora De daño elemental Le daremos dos puntos Eso va a ser One shot total Hostia, hermano Vale Vale, perfecto Ya está Me la he quitado encima Muy clean, ¿no? ¿Y por aquí qué hay? Ah, el último sello ¿Seguro que lo tienes controlado? Hmm No te preocupes Ten cuidado Vale ¿Por aquí abajo ¿Qué hay antes de irme Para allá? Ah, un cofrecito Me lo estaba dejando ya Tío, a pesar de que Me está tilteando En muchas cosas El juego Sobre todo En las cosas secundarias Lo estoy disfrutando La verdad Y no Y no miento Lo estoy disfrutando mucho Es un buen juego Tiene sus cosas malas Pero es difícil Es desafiante Está divertido Tío, es frenético Mola ¿Qué veo por aquí? Ah, por ahí no se puede ir Vale Aquí Las historias se entrelazan Como ya ha salido La del re arruinado Ojalá Ojalá que todos los juegos Utilicen el mismo universo Eso estaría bien Joder Me pegan unas hostias Estos tíos Ay Ope Que guantazo me pegan Coño Vale Esta mecánica no me gusta una mierda Tío Me parece una mecánica asquerosa Esta Me parece una mecánica horrible Tío Y no pienso disculparme ¿Eh? 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 Durito Ah, son healers Vale Ahí estamos Y te tiro No Me he equivocado de hechizo Qué mala suerte La sucia La sucia, ¿no? Gente La sucia Totalmente Que no pueda jugar Me muero, ¿eh? Gente, que me muero Me muero Me muero, chicos Tengo una bebida Ay, Dios mío Las pociones ¿Por qué son tan malas? ¿Cuándo las puedo mejorar? ¿Qué? ¿Qué? Vale Vale ¿Qué estudio me gustaría que hiciese un juego de LOL? Teen Cherry Menos Hollow Knight y menos Sillson Y más juegos de LOL Teen Cherry estaría bien ¿Es necesario matarlo? Es un árbol, Ruko No siento su magia Debajo de la corteza aparece un corazón palpitando Es la magia que debemos usar, Ruko Ese plantón no funcionaría Si no hubiera algo poderoso que destruir La magia del árbol Es la fuerza que necesitamos Para matar a Eldred Derrotar a los cazadores de magos Y vengarnos por todo lo que nos han hecho Vale Tiene sentido Mientras que sea algo tan bonito Desaparezca ¿Y esta guarrada? Ah, facilito, ¿no? La historia de Jin Yo quiero ver la historia de Jin Yo quiero la historia de Jin Tío Era lindo, ¿no? La historia de Jin Vale El cuarto dispositivo Ya está, ¿no? Tenemos todos los dispositivos activados Se viene boss Cien por cien Esto es boss ya ¿Estáis preparados? Uy, allí me lo platino Obvio ¿Qué tal, Loran? Vamos, vamos Buen trabajo, Silas Y todos A correr Dame, no Ponme una boss fight Y no a estas mierdas Morgana Dame tu poder, bebé Vuelve calentado Utilizando esto No me doy No me doy Es el ataque, porco No me doy No me doy Es el ataque, porco Vale Perfecto, chaval Un gigantón No te voy a dejar jugar Warro Ahí está Otro gigantón ¿En serio? Y me cae aquí Bueno, te dejo jugar Todavía, tío Me muero, eh No me da la vida Para eso Joder Bien Durito, eh A la primera Creo que más que Morraya de enemigos pochos Un boss ahí Había estado guapo, eh Habría sido súper épico Con todo explotando Y tal Un boss habría sido increíble Golpe glacial Más Olea de fuego Más Vale Vamos a comprar La mejora De daño Más más De magia Eso va a pegar Un cristo El trueno Hoy decimos otro golpe A los cazadores De magos Todo el trabajo Que habéis hecho Nos ha llevado hasta aquí El momento en que Comenzamos a ganar Y a ti Silas Te debemos mucho Somos muy afortunados De que luches con nosotros Cualquiera lo sería No, en serio ¿Algo que añadir? Nuestra lucha es brutal Pagamos con nuestra sangre Casi todas las victorias Pero hoy ha sido distinto Hemos salvado innumerables vidas Y vuelto a casa Sanos y salvos Hay que agradecer Solo a Gideon Que planificó el ataque Y a Leilani Que se agotan Para que todos Podamos dormir No se había conocido La palabra gracias Mira el misterio Vale, bien A dormir, ¿no? Ok Lo soy más reparador Que he tenido años Dudo que Leilani Haya dormido hasta tarde Debería ver Que está planeando Los reclutas han mejorado La taberna Mira A ver Los reclutas han mejorado La taberna ¿Me mejoras la poti también? Sabes que hemos ganado, ¿no? No es suficiente Hasebe sigue torturando magos Demacia no dejará de darnos casa Cuando derrotemos a Eldred Las cárceles se abrirán Demacia tendrá que negociar Con nosotros Otro bruto se limitará A ocupar su lugar Piensa un poco a Leilani La esperanza no se te da bien, cara Pero estas ruinas están llenas De gente que ve un futuro mejor Míralos a los ojos Creen una nueva Demacia Las guerras no se ganan Anhelando la victoria Leilani No estaré tan segura La esperanza es que es más poderosa De lo que crees A ver Ah, y esto era la historia Mierda Rugo he oído rumores interesantes Dicen que hay una ciudad de magos En las ruinas de Tervistia Parece que Lux ha estado ocupada Hay guerreros allí Si colaborásemos para matar a Eldred Morgana lo aprobaría Espera, ¿no son Lux y Eldred De la misma familia Kongra? Sí Eldred es su tío Pero ella desprecia Todo lo que él representa ¿Accederá a hablar contigo? Quizá no Dudo que me haya perdonado Por robarle su magia Pero puedo arreglarlo, seguro Cuando le enseñe lo que está en riesgo Accederá Venga, buena suerte Vale, tú Mejorame la magia Doble magia O sea, doble mejora, ¿eh? Brutal Y esto es defensa Un puntito a la defensa Un puntito a la defensa, gente Que estoy comiendo mucho daño, ¿eh? Botín Botín Vale ¿Puedo ir a la misión? Venga, dale Misión secundaria Cuartel general de Quickmoor Bosque oscuro Encargas de recluta Vale Envíate, yo que sé Envíala de fuego Vamos a chetarla, la de fuego ya Envíame este mierdas Ok X, Y A, X, Y Vale Gente, misión secundaria Despejarte, no sé qué Vale Vamos a probar como místico, ¿sí? Un momento, otro laboratorio Dale Vale Otro laboratorio Con las armaduras del titán Que están construyendo No sé cuánto, ¿no? Hay que destruir la armadura Hemos destruido el guante Hemos destruido el casco, creo Falta la armadura X, Y Y el otro es A ver Esta mierda De mecánica Otra vez, tío Vale Joder Joder, que malos combos Gua, que malos combos El combo místico Lo bueno que Traspasa enemigos Y ya, ¿sabes? Traspasa enemigos Es lo único decente Que veo en el combo ese Sí, sí No los tengo maxeados Pero Es eso Traspasa enemigos Y un poco más Los enemigos explotarán Y dañarán enemigos Vale Me gusta esto Muévete, coño Vámonos Uf, la he quitado bastante Como era Hostia, se ha reducido un montón El daño recibido Con ese puntito en la defensa Uf, se ha reducido bastante El daño que me hace el golem Me ha pegado una hostia Y ni la he sentido Me gusta eso Joder, otra vez la mecánica Uy, esta mecánica De verdad, tío Esta mecánica De la cadena Es una cosa Que detesto profundamente Es lo peor Que tiene el juego Romper las estatuas Esas Lo puto peor Que han podido hacer Vale, está lista Apuñate eso limpio Hermano Me muero, eh Por favor, no mueras Javier Vale, bien Vale Nos vamos, tío Llego a morir ahí Tener que hacerlo todo de nuevo Al patrón enemigo Con un proyectil El hechizo se vuelve a lanzar No, cada vez que se las va A tu enemigo con este hechizo Se establece nada Me llevo esto Vale, estamos gigantes Aunque lo one shoteo Piedra verde Por aquí Piedra verde Por aquí O sea, puedo ir por cualquier lado Abre, coño Ah, llevan al mismo sitio Los dos Ah, no puedo Espérate Ah, uno era un cofre Y el otro enemigos Jeje Ahí se van a quedar Voy por aquí Mierda Elegí la mala ahora Hostia Pues sí que se nota el puntito En la defensa Macho Vale Lo he roto Se nota que flipas El puntito En la defensa Muerte Muerte, coño Eh Un fresito Ey, un pajarillo ¿Cuántos de estos habrá, macho? Joder, veo que cuantas Por favor Ok Ok Ok, cárgame esto Bien Eso es Me cago en la puta Esto no me carga maná Esto sí me carga maná Brutal el trueno, eh Se one shotea los golems Él solito Mamma mia Aumenta el dueño mágico Me sirve Me voy a poner aquí Aumenta el daño mágico Got Morgana Me sacaba la tontería ya No, no es un roguelike Es un hack and slash De acción No hay ninguna celda Que pueda romper Wow, wow, wow ¿Qué pasa por ahí? Ojalá fuese un roguelike Ojalá fuese un roguelike Sería impresionante Recompré vida Cada vez que sí las mata Los hechizos copiados De los enemigos Infligen daño Pero si no quiero ninguno ¿Qué? Estoy obligado Uy va Ups Au Por favor, podéis parar Vale Vale, gracias Vale, gracias Joder Joder Es que me siento desnudo Sin mis combos de siempre No me gustan estos que tengo Lo que pega el trueno Qué fumada Vale Creo que puedo ponerme un punto más De defensa en alguno de los NPCs Sí Aumenta el daño mágico Mejora de daño 5 Wow Creo que se viene boss Sí, esto es boss fight O muchos enemigos Otra vez el casco No, tío Bueno, con el rayo Le puedo hacer mucho daño, ¿no? ¿Qué haces? Mierda Joder Joder Con el aura Esa, tío Dura, ¿eh? El aura Cuidado Vale Vale Tengo el rayo ya Ok El rayo no le hace daño A su propio elemento Hay que volver a cargarla Le quito muchísimo con el rayo, ¿eh? Ah No vi el ataque Estoy jodido, estoy jodido No tengo vida Vale Espera y sea un rayo Tirándoselo al Al propio elemento Este va a ser jodido, tío Este boss va a ser chupo ¿Puedo robarle magia? Sí, ¿no? Y creo que puedo utilizarla contra él ¿Verdad? De hecho, así fue como le matamos el otro día Dijimos, hostia, le podemos robar la magia O sea, ahora algo así Y ahora esto lo utilizo contra él Ok 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 Vale, voy a guardar el rayo Brutal, ¿eh? El daño que le he hecho ahí Joder, no veo los proyectiles a veces, tío Estoy ciego, loco Bien Otra armadura rota Se ha bugeado la esa Tres Tres copas Pero ahora les atoja a la vez Vale Tres compañeros La armadura Vale Pues hemos roto casi todo Esto haría un coloso inmune a la magia No podemos permitir que exista Hemos roto el guante La pechera Hemos roto el casco también Cuarto general Cuartel general de Quickmore Logro desbloqueado Mejora de la estación de Jobs Mejora de la estación de Cara Hemos conseguido un montón de mejoras aquí ¿Cuánto nos quedará de juego, tío? Mucho todavía, ¿no? La armadura que vi parecía completa Podría estar cerca de acabar un coloso Vale Menos mal que lo has destruido Debo decir una sorpresa es agradable darse cuenta Me sorprenden que la gente ingenua Para que la gente razonen a falta Vale He mejorado muchas cosas Mira Los resultantes han abierto una zona nueva en el escondite Mira Vale Tres para la de fuego Y tres para el de hielo, ¿no? ¿O no? No, dinero solo Dos mil cuatrocientos de dinero ¡Ajá! Más entrenamiento, ¿vale? Escondite A ver la zona nueva esa Cofrecito Un pollete aquí Otro cofrecito aquí Otro cofrecito aquí ¡Mama! ¡Qué lindo el lugar, eh! Otro cofrecito aquí ¡Olé! Ya estaría Dos mil quinientos Tío, vamos a ponernos un punto más en defensa Que se nota bastante, eh La defensa mejorada Se nota que flipas Tú no Tú solo me das un hueco más de esto A ti que te den Vale Mejorada de la estación de destacia también Modo desencadenado Ah, es verdad Esto Y aquí tenemos Mira, un puntito más a la defensa De puta madre, chavales Y creo que esto es mágico también, ¿no? ¡Uf! Daño mágico ¿Y esto? Sailor se cura cuando se activa el modo desencadenado ¡Uh! Bastante bueno eso ¡Vámonos! Misión principal, ¿no? Voy a enviar un tonto de estos Y aquí me llevo a este Y a esta 10 de 15 13 de 15 Están casi a tope, eh El de fuego y el de hielo Que son mis favoritos Vale, misión principal Gente, vamos a rushear Sale la guerra del palacio Mira, Jarvan y Garen, tú ¡Qué guapo! ¿Serán voces? Capelworth ha caído ¿Cómo ha podido pasar esto? Los cazadores de magos están haciendo todo lo posible Pero Sailor sigue con cabeza El asesino de mi padre sigue suelto Matando a gente Y ahora dos ciudades han caído a sus manos Mi padre estaría avergonzado de ver a Sia Demacia Tu padre superó muchas dificultades Como harás tú Solo hay que parar a un hombre Gracias por la confianza, Garen Volveré cuando tenga noticias de esos rebeldes Bueno, Garen fue el primer boss, ¿no? ¡Eh, Shibana! Shibana va a ser un boss Su seguridad es ingenua Hostia, qué fea es, coño Ay, Shibana ¿Estabas escuchando? Sí Podría oír la esperanza ciega de Garen A más de dos habitaciones de distancia ¿Crees que se equivoca? Garen es buen soldado Pero no es un asesor sensato Convertir a Sailor en demonio No extraerá la paz a ti Ni a Demacia Los cazadores de magos son unos fanáticos Cada vez les da más poder Confía en los cazadores de magos Si los vieras con mis ojos No lo harías Quieren una Demacia En la que se dé casa a los seres Como yo por la magia Que corre por nuestras venas Siempre habrá sitio en mi lado Para ti, Shibana Joder, la que he hecho muy fea, ¿eh? Al rey en el que te estás convirtiendo No le favorece tener un dragón a su lado No, el de re arruinado no lo jugué Jueé Battle Chaser Que es básicamente lo mismo De hecho, el... El re arruinado es una skin De Battle Chaser Por mucho que le pese a la gente, ¿sabes? Encuentra el campamento deluxe Ratitas Joder, cuánta rata ¿Qué coño pasa, loco? Vale Pensé que habría un nido o algo Es el mismo artista gráfico Hombre Espera ¿Puedo ir para ahí? Mierda, no puedo ¿De qué? ¿HS? ¿De qué hablas? ¿Esto es un enemigo? Ah, lol Tráelo aquí ¿Cómo llego? Noventa y uno, tú No poder, el torbellino Me muero Vale Ahí estamos De Ruined King y Battle Chaser Ah, hombre, claro A ver, son los mismos desarrolladores El re arruinado Lo hizo el mismo estudio Que los de Battle Chaser Los mismos ¿Se les puede tirar a estos árboles? Vale Así me cae encima, ¿no? He fallado Ok Gente, voy rusheando ¿Qué momento? Aquí ha habido alguien hace poco Ojo, me ha tirado una cosa ¡A por él! Si sois buenos Sois colegas Tranquilo, no sois vuestro enemigo Perdón, pensé que era un cazador de magos Soy del campamento de Lux, ¿verdad? Tengo que hablar con ella Soy un viejo amigo Está por allí Ten cuidado con los cazadores de magos Está rechizando el bosque Me los cargo a todos He hecho los uno Son colegas Son colegas ¿Qué es esto, coño? Y yo que pensaba que las tortugas No podían ir más despacio Poder nuevo Vale, entiendo que la tortuga Es débil al fuego Pero Me está pegando una paliza A la tortuga Joder, me pegó una paliza Que no veas ¡Ey! Sí, salió Shibana Alfredo ¿Para qué es esto? Ni idea Tengo que quitarle la armadura Ok Ah, qué fey Perfecto ¿Y por qué habrá algo? Nada No llego Robárselo a la rana ¿Por qué? Si tengo un proyectil Mi proyectil de fuego Hacía lo mismo Es magia de fuego, ¿no? Es lo mismo ¿Esta quién es? Eh, ¿tú? ¿Estás con Lux? No, estoy sola Debes de ser una maga De la naturaleza muy poderosa Para haber sobrevivido tanto Mis aliados y yo Estamos acampados cerca A la sombra de esas ruinas antiguas Nos vendría bien Tu habilidad en la batalla Luchar no es mi especialidad Pero creo que puedo ayudarte ¿Cómo? Vesper Me hago la naturaleza de élite Cuando se asigne una misión principal Otorgará Ah, mira Como florecimiento cruel De naturaleza Daño de naturaleza Bueno, va a ser así Por si alguien se lo quiere leer Le ponga pausa Ahí está, ¿sabes? Yo estoy bastante cansado De notitas La verdad Hostia, aquí se va a liar ¿Me va a bloquear todo? No Buen ulti de Morgana, chaval El de la verdad es gratis Buen punto Buen punto ese Eso sí que era un buen punto ¿Eh? Aquí hay algo, ¿no? No Yo las estoy leyendo todas Porque hay unas que hacen referencia A campeones Pero otras dan una pereza Yo estaba leyendo todo Desde un principio Absolutamente todo Pero ya llegaba un punto Que era notita 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 Y era como Ya basta, tío Y encima eran notas Que no me contaban Nada interesante ¿Sabes? Había notas Que no entendía De qué estaban hablando Y dije Mira, paso, tío Nadie me quitará la idea De que las notitas En los videojuegos Son la forma más vaga De explicar el lore De un juego, tío Son la forma más vaga De contar una historia ¿Sabes? Creo que los desarrolladores Lo utilizan por pereza Y me da bastante pena La verdad Porque podrías poner Algo más guay Podrías poner un NPC Que esté ahí y tal Y te cuente la historia A él hablándote Podrías poner a Un pequeño evento, ¿no? Que se desarrolle En paralelo No sé Cosas así, tío Pero ¿Esto te afecta? Armadura, tío Vale Esa zona morada Es mía ¿La zona morada Que aparece es mía? Creo que sí, ¿no? Pero ¿por qué es eso? Por los compañeros Es por los compañeros Ha tenido que ser Una mejora De las últimas, ¿no? Ay, mierda Ha picado Joder lo que pega eso Hola Sí, la del Filestick La le hice Está guapa Bueno, Lux hizo todo esto también Igual que yo Todo este camino Es que mira ese texto Tío Dame la justicia Hace que alcanza Es referencia a Kylie Hay el rayo Está guapísima esa magia Es mi magia favorita Ah, pues sí que es mía La cosa morada La cosa morada esa Bueno, me están reventando Gente Dejo un charco a los Morgana, ¿no? Y ese daño, tío Ay Para Concha Concha tu madre Uh, durito, ¿eh? ¿Qué pasa, Gustron, guapo? ¿Cómo estás? No querría conocer a quien haya hecho esto Pues lo vas a conocer Va a ser el boss Seguramente, ¿no? Hostia, así no me he curado Estoy malísimo de vida Te vas, Alfredo Te vas Exilas de Dregbur Sí soy El matarreyes A por él Con el poder de Del amor Muertos todos Grande el poder de Morganita, ¿eh? Es la segunda vez que me salvas, Silas Estoy en duda contigo Derrotar a cazadores de magos es mi especialidad Está todo el mundo bien Estamos vivos Pero tenemos que llegar a Tirvistia cuanto antes Yo también voy para allá Podemos viajar juntos No me recuerdas, ¿verdad? Lo cierto es que no Nos rescataste a mis acompañantes A mí en el bosque oscuro Poco después de quemar la ciudad Ah, me diste una poción ¿Me la mejoras? Y os pedí a todos que unieras a mí Pero nadie quería luchar Ya, bueno He cambiado muchas cosas ¿Este mejora las pociones? Espero que sí Porque ya basta de pociones que me curan 30 Pues se ha ido a tomar por culo el cabrón Buenas tardes Eh, porque hay algo, ¿no? Cultivos abundantes Deben comer muy bien aquí Pero veis, este mapa es gigante ¿Esto es un... ¿Es un campamento? Hostia, gente Me muero de hambre Sí, sí El tío se ha pirado Y le ha importado tres cojones ¿No? Se ha ido Sin más Va, supongo que es por ahí ¿Qué le pasa al mapa? Está bugeado Espera A ver qué más me estoy dejando Es por ahí, pero... Me estoy dejando mil cosas, creo Es curioso que los magos siempre vivamos en ruinas ¡Eh! ¡Pollete! Vale Es enorme esto, tío Por Dios, qué grande es esto, coño He entrado un bocata Pero creo que no hay Hoy no hay pan Hoy no hemos comprado pan Hay que ir más campamento Bueno, ya basta, ¿no? 130 Vale, gracias ¡Ey! ¿Esta puerta? Ya estaría, ¿no? Explorado ¿Por dónde era? Lux Me va a odiar, ¿no? ¿Qué hace vivo? Que es la vida sin un poco de emoción Bien hecho No te ha enfadado Silas Tienes una cara muy dura para presentarte aquí Quiero hablar Y es demasiado tarde para eso Ahora luchamos en la misma guerra El destino nos ha puesto en el mismo bando Creo que te interesa oír lo que tengo que decir Vale, pero aquí no Realmente conmigo en la vieja biblioteca Voy donde tú quieras, reina Gente, larguito el juego, ¿no? Más textos Joder, que los textos, tío ¿Qué quieres esta vez, Silas? Pedirte ayuda, lucecita No me llames así Lo siento Lo siento, pensaba que... Me has destrozado la vida, Silas Lo he perdido todo No he visto a mi hermano desde que me fui de Demacia Robé tu maiza para salvar mi vida Y no me arrepiento de vivir Pero lo siento, en serio Debería haberte contado mi plan Debería haber confiado en ti Porque te has convertido en líder a pesar de mí Cuando pienso en lo que habríamos podido hacer juntos Lo siento Pedir perdón es muy fácil No merezco tu perdón Entonces, ¿para qué has venido? Sabes que tu tío, Lord Eldred, es malvado Tú misma me lo has dicho Los cimientos de Demacia están construidos Con espaldas rotas de magos Y Eldred lucha para que siga siendo así Juntos podemos destruirlo Tendremos la fuerza y la mente necesaria Y la gente necesarias ¿Quieres que me une al hombre que me traicionó? Para matar a alguien de mi sangre Tu tío no dudará en derramar esa sangre Te mataría si implicase como entrenar a los magos ¿Se viene? ¿Vos? Esto va a tener que esperar, Silas Mis magos me necesitan Yo la ayudo y me agarro su confianza otra vez Márchate del refugio ¿Rekshai? Pues podría haber sido Rekshai perfectamente, ¿no? Cagada He tirado mal el trueno Gente, hay alguna magia que fun... La Q deluxe ¡Eh! Lucecita Me ayuda Qué guapo He movado Ten cuidado ¡Me he tirado un escudo! ¡Uh! Y aún así me ha dolido Va full support La Lux Espero que vaya full APA menos Armadura rota, gente Qué guapo En fin, pues así se supportea Aprende a jugar ya ¿Puedo ir para allá? No Este es mi combo favorito, ¿eh? El de fuego, tío ¡No! Eso era la E, ¿no? Le ha tirado la E, tú Hostia, me ha reventado Ruigarra Seamos el bicho Tío, me encantan los bosses De este juego Qué paliza te acabo de emitir, bobo Mete la Ultilux Ahora ¡Muerto! Logrés bloqueado No me contendré La Ultimate ¡Mírala, mírala! ¡Qué guapo! No me contendré Redique nueva chispa final Seguro que a cara de story será muy útil Tenemos nueva Ultimate Cine, ¿no? ¿Ves lo que podemos conseguir juntos? Imagínate luchar contra los cazadores de magos así Silas, quiero un futuro en el que los magos sean libres Y sé que mi tío está impidiéndolo Pero no puedo llegar a su futuro contigo Entonces no tienes por qué colaborar conmigo Ahora lucho con un grupo entero de rebeldes Espera a conocer a Leilani Nuestra líder No lo entiendes En este refugio protejo a la gente que no puede protegerse sola Si te ayudo, la lucha llegará hasta nuestro umbral Esta gente morirá Lo hará, te guste o no No debería haber venido aquí No te tomas en serio la victoria Dile a tu líder Que ofrezco protección a cualquiera que no pueda luchar A eso me dedico Tonta, ahí está ¡Eh! Dame una poti mejorada o te reviento, negro Espera, voy contigo Los cazadores de magos se llevaron a mi mejor amiga Caliope No puedo quedarme de brazos cruzados Siento lo de tu amiga Pero no hacemos misiones de rescate Matar a Lodredred es nuestro objetivo principal Bueno, si no se destruyen los cazadores de magos Probablemente no vuelvo a verla Necesitarás mis habilidades Puedo elaborar cualquier poción que necesites Déjame luchar Excelente Serás una gran edición Dale Él es, cariño ¿Cómo estás? Hola Uy Se ha quedado a nada Y lo otro La última mejora es daño de hielo por 3 Toma, daño de fuego por 3 Bueno, que voy a pegar con el combo, eh Que si me va a mejorar la poti Me la voy a meter por el culo la poti La respuesta ha sido clara Lux no va a ayudarnos Creo que su misión es la de proteger a los que no pueden luchar Tenía que si se unen a nosotros Los cazadores de magos ataquen su refugio en Tervisicia No, en Tervisicia, perdón Bueno, eso podría pasar si una Eh, si una Eso podría pasar si se unen a nosotros o no Se lo he dicho, pero quizás no debería haber ido Deberíamos haberte mandado a ti, Lairani Yo fui la que te envié allí, Zayla, si lo mantengo Aún podemos convencer a Lux de que unirse a nosotros la mantendrá a salvo Sí, podemos demostrarle que somos fuertes, como Morgana Hemos destruido las cárceles y los almacenes de Eldred Ahora deberíamos destruir a sus aliados Hespes debería ser nuestro primer objetivo Las cárceles que asaltamos suministran a los magos para sus experimentos Preguntaré a los exploradores esta noche Esta es nuestra prioridad ahora La poti por el culo va a entrar No por la boca, por el culo Los reclutados han mejorado los barracones, mira ¿Dónde? ¿Dónde están las pociones? ¿Qué tengo que mirar? Aquí Habla con Aiden ¿Sigues teniendo la petaca que te di cuando nos rescataste en el bosque? Se viene poti mejorada, ¿no? Está bien, pero podría ser algunas mejoras Me cago en tus muertos Puede mejorar el número de usos Vale Salas también puede desbloquear potenciadores La mayoría aumentará las estadísticas de Salas Como la vida máxima y otros desbloquearán Vale Curación de 30-40 Usos 3 Qué poco Bueno, luego salgo, ¿no? Y un uso más Al menos está bien Me curo un poquito más Y la puedo usar una vez Está bien Menos da una piedra, ¿no? Defensa por 2 Y esto es vida por 2 Curación 40-50 Y esto es ángel de la guarda Si Silas muere, resucitará una vez por nivel Ya sé en dónde voy a invertir todo mi... Todo mi dinero Buenas noticias, Silas Ha llevado toda la noche Pero Gideon cree haber dado con el laboratorio Encontré una zona subterránea de la gran ciudad Que no está marcada en ninguno de mis mapas Los mapas están vacíos Pero nuestros exploradores van a... Van a cazadores de magos Ir y venir Podríamos colarnos en la ciudad por las cloacas Hay una entrada en el bosque ¿Vale? Lo han cerrado en las cloacas Gideon debe de haber ocultado bien el rastro Nos infiltramos en la ciudad Prepárate, Silas Esto va a ser difícil Esa es mi especialidad Estoy jugando en difícil Me he pasado soldiers en difícil ¡Ey! Hay un cofre ahí Otro cofre aquí ¡Ah! Nos ponemos la ulti deluxe ¡Qué susto! Mini cocoloco Grande 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 mini cocoloco Muchas gracias amigo Por esos tres meses guapo La deluxe Y quedan cuatro más ¡Hostias! Silas dispara un rayo de luz Que inflige daño a todos los objetivos En una línea ¿Cómo me lo equipo? Antes del parche ¿Cierto? ¿Puedo ir? Vete Lárgate Susurro en el bosque Dos Eso es duro En habilidades No me deja cambiar esto ¿Dónde se hace eso? No me deja ¿Eh? No sé dónde es No sé dónde es Es en el altar ¿Qué altar? ¿Este de aquí? No, este no es ¿Dónde me cambio el hechizo? Chicos No me acuerdo No sé dónde es En los altares de Morgana En el altar de tus ojos Ah, aquí ¿Y esto? Si es pa' temible Silas dispara un rayo de oscuridad Que inflige daño a todos los objetivos En una línea Chicos pa' final Porque tengo dos distintos ¿Y cuál me pongo? ¿Y este no lo he sacado? Chicos pa' temible ¿Qué es eso? ¿De dónde ha salido eso? No sé dónde es El de oscuridad No, vamos a ver el deluxe Y luego lo cambiamos Vamos a hacer esto Que esto es una Esto es una Un combate Contra varios enemigos a la vez Y luego acabamos O sea, no es boss ni nada Esto es rápido Nuestros exploradores creen que han dado Con un grupo de magos ocultos en el bosque Dale Vagos místicos Los convenceré De no sé qué Quiero ver primero el chispa final A ver qué tal Los probadores han encontrado Más señales de magos en el bosque Rastrealos ¿Qué pasa? Eso hace nager Eso hace nager Tío, es que no me quiero quitar los personajes Que suelo llevar ¿Sabes? A este Y el otro Mira el daño Mira el daño Mira el daño Dale Dame el escudo Es que me gustan mucho estos dos combos Son los que más me gustan No quiero cambiarlos Tío Por favor Puedes hacer el combo Genio Gracias Vuelve a pasar un poco ahí ¿Cuándo me das VIP? Llevo años Cuando seas tier 3 Aquí solo son VIPs los tier 3 Quiero probar esto Te digo una cosa Decepcionante es poco Decepcionante es poco La dama del velo en este bosque Vamos a enfrentarnos a Morgana otra vez Creo que en los árboles Delante he visto Bueno, no puedo ni decirlo No sé si te lo he dicho antes Pero hay cosas que me dan muchísimo miedo Hay dos cosas que odio en este mundo La baba y las ratas ¿No estás pensando? ¿Alguna vez has tenido mucho miedo de algo Y se ha materializado delante de ti? Creo que he visto baba y ratas Más adelante y no me gusta nada Hermano Cámbiame esta porquería Vamos a probar el oscuro Oof 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 Vale Spamejando Buen spam ¿No? ¿Dónde estoy? Ah, que me había ido ¿Qué pasa, Kiwi? ¿Cómo estás? Au ¡Soporto! ¡Qué joven! ¡Qué joven eso, Kiwi! ¡Olé! Eh, qué pesadilla ya, ¿no? Basta Vale ¡Ay, la tortuga! ¡Ay, la tortuga! ¡Durito esto! ¡Ah! ¡Me toco un fuego! ¡Dios! ¡A la primera, coño! Estoy empezando a preocuparme de que quizá no sea la Jordan la adecuada para este trabajo No lo creo en absoluto, no es la Jordan más valiente que conozco, Poppy Soy la única, da igual Vale ¿Podríamos tener sintonía? No, cáete Ah, ya me lo pasé Susurros en el bosque 2 Facilito, me costó más el 1, ¿eh? ¿Cuánto tengo? 1.900 Vale Por favor Thank you Thank you Vale Vale, fase principal, ¿no? Mira 3 para este tío Y me llevo mi combo de hielo y mi combo de fuego Soy un pesado con eso Bueno, el de hielo no lo utilizo nunca Igual convendría cambiarlo, ¿eh? El de hielo es que no lo utilizo jamás No, la poti era en dos mil y pico, creo La poti para mejorarla, creo que era en dos mil y pico Tenemos que hablar mañana, Leilani La de mañana es nuestra batalla más importante hasta la fecha Y me preocupa que nuestros guerreros no estén listos ¿Qué quieres decir? Estamos en guerra Si vamos a ganar, tendremos que sudar Algunos hasta sangramos Nuestros soldados no están suficientemente enfadados Ni asustados Quiero que entiendan lo serio que es esto Sagres, deja que te enseñen algo Este es mi hechizo más poderoso hasta la fecha Pero no quiero tener que usarlo nunca Emite un destellido de magia más poderoso que el de cualquier hechizo que te he dado Pero es tan fuerte que también podría matar a quien lo usa Ojo ¿El guanterete del infinito? ¿Y por qué lo llevas encima? ¿Es que quieres morir? Lo llevo encima porque daría lo que fuera por mantener a esta gente a salvo Hasta mi vida A eso se refería Morgana No necesitan miedo e ira, necesitan esperanza La esperanza no gana batallas Porque cada esperanza te da igual a ti Pero nuestros soldados la necesitan Estamos construyendo un futuro para ellos Tienen que vivir para verlo No sé Yo sí lo sé El de místico no me gusta, tío ¿Qué pasa, Dragonis? ¿Todo bien? El de hielo lo cambiaré Porque no utilizo nunca el de hielo Utilizo el de fuego todo el rato Es mi favorito Es el más rápido Y el que más daño hace, creo Gran ciudad de Demacia Encuentra Hesbeth Estamos en Demacia ya Buah ¿Será el final? No, no Las cloacas de Masianas Deberían ser una de las maravillas del mundo Son increíbles Y por esto para nosotros Están bien comunicadas Así es Sai, las veo delante Nosotros nos aseguraremos De que no nos siguen Vale Cuando acabemos con él Y con este lugar El tren no tendrá ninguna posibilidad Contra nosotros Venga, es primer actio A ver, guardamos la partida ¿Cuánto llevamos? 56% Bueno Queda todavía juego, eh A ver, podemos cambiar también Esta mierda Por algo que valga la pena Me suda tanto la polla Bueno, pero igual Las ultis que me faltan Se consiguen en En misiones secundarias ¿Quién sabe? Por favor ¿Por qué hay de esto aquí? Ahí estamos Ahí va Ahí va Bueno, pues si no lo acabamos hoy Lo dejamos cerca del final ¿Vale? Es la polla este ataque, gente Es el mejor ataque Porque este tampoco A ver A ver No consigo hacerlo bien ¿Ahora que por aquí? ¡No! Había un camino atrás, tío Es que no sé cuál es el camino Original, ¿sabes? O sea En fin Es el cuartel general De los cazadores de magos A lo lejos El laboratorio de GESB Estará adentro La entrada Oculta en la cárcel Vale Ah, bueno Pero puedo volver Nice Vale No me llegas a dejar volver Y me tilteo, eh Hago alterno F4 Y desinstalo los juegos Por favor Por favor Engánchate esto Tío Me cago en la puta Silas, hijo Ahí estamos Me encanta este ataque It's my fucking Fav attack Mi querida dama del velo Soy yo el canalla Siempre tuyo, señor Formidable, la de Argentina No sé qué Eh Cuidado Tontito Ya tengo para la poti, ¿verdad? O para los dos puntos de defensa Que también los quería Encuentra el cuartel Me pregunto Cómo se va a comprar verduras En el mercado Y saludar a los vecinos Pues trepidante, tío Te lo prometo, eh Joder Te lo prometo yo Qué trepidante Jaja Vaya burstedito le he hecho, eh Calificación hasta el momento Que le das al juego Un 7 No tiene más de un 7 Es divertido Es frenético Qué río, tío Es frenético Los bosses son espectaculares Eso sí Los bosses me encantan Creo que es lo mejor Que tiene el juego El lore no está mal Está guay Simplemente es demasiado lineal Un poquito de mucho texto Pero Es disfrutón Es un juego de disfrutón No es espectacular No está Haciendo nada nuevo Tampoco tiene por qué hacerlo ¿Sabes? Cumple Creo que es un juego Que cumple Sin más Y me gusta Que abran la puerta Pues nuevos spin-off De League of Legends Gente, quiero probar esto Atentos Creo que ha quitado lo mismo Que la otra chispa Hombre Los ha matado Porque eran Eran morralla De enemigos Pero enemigos grandes Creo que no les matas Eso fue la ulti deluxe Combinada con la de Morgana ¿Qué te parece? Hostia Que está este de aquí Oye Estoy pegando muchísimo ¿No? ¿Cuánto me queda de juego? Voy por la mitad Bueno, voy un poco más de la mitad Llevo un 56% No sé si ese porcentaje Está contando Las cosas secundarias Porque si son las cosas principales Entonces Voy por la mitad Es que ¿Por qué iba a cambiar de combo? Si este es bueno, tío ¿Sabes? Es el mejor ataque ¿Por qué iba a ser otro hechizo, tío? ¿Sabes? El de fuego es Jesucristo ¿Por qué voy a usar otro? Vale, Leilani Este lugar está repleto De cazadores de magos Ailas Déjamelos a mí Ya anda a controlar la entrada del laboratorio ¿Qué es eso? Habrá enterrado sus secretos En las profundidades de la ciudad Pues empezaremos a mirar abajo tierra Le haremos salir con humo Joder Con las torretitas que curan De verdad Qué asco de mecánica Esta mecánica es horrible Y otra más aquí abajo Tremenda mierda mecánica Tremenda mierda mecánica ¡Muere coño esta! Vale Esos libros que Luz me dio Mientras estaba encerrado Los debió robar de aquí De la sesión de restringida De la biblioteca Dos cazadores de magos Va, 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 va Ahí está Joder Me han reventado la cara Joder ahí No Lo tiran de no era Gente, opinión de mi gameplay Repetitivo, ¿no? Pero eficaz Repetitivo Pero eficaz Decidme que no Saira, nuestras fuerzas van en cabeza Los demás están buscando la entrada al laboratorio Si hoy corro esfuerzos Daré la alarma Funcional, ¿verdad? Un poco de spammer Fuego, fuego, fuego Hay demasiados prisioneros, Isla Seguro que podemos llevarnos a todos Llegueramos a todos Pero nosotros nos llevamos a los que estén dispuestos a luchar Y si están heridos o no quieren luchar En ese caso pueden refugiarse con Luke y sus pacifistas Lógico Si son unos cagados Pues Que se vayan con la cagada, ¿no? ¿Dónde estoy? ¡Popi! Por aquí nada Por ahí tampoco Vale Supongo que estoy por el otro... Vale No sé dónde estoy yendo La entrada debería estar más adelante Ah, cojones Estoy aquí Soy mongólico Vale Pues igual por aquí hay algo, ¿no? Aquí está yo encerrado ¿Qué pasa? Esta era mi celda Veros arañazos en el suelo Marqué el tiempo que pasaba hasta que perdí la cuenta Heredor a sudor y miedo Huele a mi hogar Pagarán por lo que te hicieron Se viene combate épico, ¿eh? Se ve Eh, voy a ponerme... No, a quedarme con la chispa temible Que está guapa, tío Quita Me equivoqué Lo tiré mal Ay, la puta... Esto va a ser siempre La puñetera estatua Joder Vale Jeje Pegó muchísimo ya No está muy escondido, que digamos, ¿no? Una palanca que abre... Vale No se molestaron mucho en ocultar el laboratorio La verdad El laboratorio de Hesbeth No voy a contenerme No pienso contenerme, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Le he robado algo? Tiro como peste Qué asco Es como un end, ¿no? ¿Qué cojones es? Muerto Es una criatura Buenas, Heredor Y cuando me pase esta fase Me pongo dos puntos en defensa Y no me mata nadie Vale Hace falta una llave ¿Puedes engancharlo, por favor? Para, por favor Una amalgama de personas Claro, porque aquí experimentaban con las personas Con la magia y tal Y los convertían en cosas asquerosas En mutaciones raras A ver ¿Qué poder tiene este? ¿Qué poder? ¡Qué guapo ese poder! ¡Me encanta! Guapísimo el poder del bichillo este Me muero, gente Vale No pienso contenerme más Sí, voy a quitarla de abajo Seguramente ¿Por qué? ¿Qué hay? ¡Eh! Uno verde ¿Por qué uno verde? Ajá Vamos a probar esto otra vez Alineados, alineados Vale No le ha quitado mucho, eh, parece Se corre Quieto Tonto Vale Creo que voy a ponerme el de Morgan otra vez, eh No sé Me han decepcionado mucho Los dos He perdido la cuenta De cuántos días han pasado Desde que me trajeron aquí Hostias Vaya tocho, tío Pam, pam Pim, pam Pim, pam Vaya tocho Qué daño le hago Es una pasada Dame este Guapísimo ese ataque, eh Muévete, Heria Que te mueres Vale Qué hostia me pegan El rayito lo que pega, cabrón Vale, llave púrpura Que no sé para dónde es Supongo que para acá Llave azul Ah, mira aquí Socorro Se notan un poco más las pociones Se notan mucho más las pociones Este debe ser el núcleo Bueno, lo reventamos Se notan mucho más las potis Si lo capturamos ahora Imagina cuánto podríamos aprender De su magia Seguro que ya sabemos Suficiente de Silas Aunque el chico Sato punto débil No podemos permitir Que interrumpa nuestro trabajo ¿Qué diría Loreldred Si le dijéramos Si le dijéramos Que hemos perdido Por tercera vez a Silas 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 ¿Cómo decís vosotros? Y si no estás vio Para decírselo Cuando mueras Irá por tu señor Gesved Aunque tenga éxito Habrá otros Que se apresurarán A ocupar su puesto Silas Queda guay, ¿no? ¿A qué esperas? Kilian Es nuestra oportunidad No voy a hacerle daño De acuerdo ¡Hostia! Que lo muta Me voy a enfrentar a él ¡Eh! Referencia a Arcane, ¿no? ¡No! No me hagas hacer esto Kilian Gente, Arcane, ¿referenz? ¡Vale aquí! Bueno, eso ¿Cuánto dura, loco? ¡Vale aquí! Ha caído los contes ¿Qué es esa aguantada? Devuelve los golpes, por favor Bueno, me los está devolviendo bien Joder Pero si te comes una hostia Es que te manda al lobby ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No entiendo ¿Qué está pasando? ¿Se ha bugueado? Gente, se ha bugueado Se ha bugueado el combate, ¿no? ¿Qué cojones está pasando? Se ha bugueado ¿Y si me como el daño? Ok ¡Bien! Buena, ¿no? XD Ah, robar magia Es verdad Hermano, un botoncito de skip Por favor Es que ¿por qué hacéis esto? ¿No tenéis experiencia en videojuegos Como para poner un botoncito de skip? ¿Qué? ¡Bien! Oh ¡Bien! ¡Bien! Dios lo que pego Deja de moverme Full spam, ¿eh? Ah, yo creo que se han juntado dos fases O sea, se han juntado dos fases Y por eso se ha bugeado el boss ¿Perdón? ¡Joder! ¡Qué daño! ¿Pero por qué me mata de un golpe? ¿Por qué me he puto matado un golpe? Joder, lo peor de morir ¿Sabéis qué es lo peor de morir? ¿Sabéis qué es lo peor de morir? Comerme esto otra vez Porque no se les ha ocurrido Poner un botón de skip Voy a intentar robarle la magia Sí, no me acuerdo, tío Voy a saco intentando matarle rápido ¿Por qué no le has focuseado a él? Ahí está, chicos Uy, lo que pega esto, ¿no? Ah, pero quita nada What, 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 what Claro, ponerle el evento, claro Gente, ¿cómo puntuáis mi spam? Ay, que no utilicé el... Ah, que el tío ya pega doble Vale Eso es lo que me pasó antes Vale, el tío pega doble, ¿ves? Ahí está Lo evitamos y ya está Pero, por favor, ¿cómo me vas a quitar toda la vida de un puñetazo? Que tengo que comerme el diálogo otra vez No me voy a comer el puto Debe comer esta mierda otra vez Robar el rayo y usarlo cuando cambia de tipo Ah, que cambia de tipo Usa rayos siempre Joder, que puñetazo, tío ¿Cuándo cambia de tipo? Joder, me da No, no, cambia nunca viento El que se viento es el chiquitín Ah, es de viento ahora Ah, sí es viento ahora, ¿no? Ah, me comí el guan... Joder, toda la vida de un guantazo, hermano Se lo ha robado el chiquitín, se lo ha robado Hostias Esto que son como de... ¿Qué hago? Ay, este juego me está matando, tío Literal y metafóricamente Este juego está acabando con mi paciencia ¿Qué hago ahí si no hay donde esconderme? ¿Cómo esquivo eso, tío? No hay donde esconderse Otra vez esta mierda, loco No, a ver, entiendo que tengo que huir, ¿no? Igual con la habilidad de los de la naturaleza Que es como un dash Alejarme, pero... No lo he entendido, ¿eh? No hay... No hay donde esconderme No hay donde esconderme Te he follido, ¿no? Ahora es de viento, ¿no? Joder, con esto mierda, gilipollas Vale, ahora cambia a... Ahora es viento el tío Dios, que parís se le estoy dando, ¿no? Vale Vale, esto como lo esquivo, gente Vale Uh, que hostia me ha dado Vamos Fuego, amigo Es importante, tío Es tan importante lo de los elementos Killan, pagarán por lo que te han hecho Los voy a matar a todos Daño de hielo más Bueno, es que no lo uso, tío El hielo Voy a cambiar el hielo por... Rayo, ¿no? Por ejemplo No, pero el de rayo era muy malo, tío El combo de rayo era malísimo El combo de rayo era súper lento Adiós a los cazadores de magos Adiós a esconderse Por fin somos libres Es que el místico no me gusta nada, tío El combo místico es malísimo No me gusta Calío, ¿pero eres tú? Es que el único combo que me gusta es el de fuego Los demás no me gustan nada, tío ¿Sailas? No has dicho nada desde que salimos de la capital Tenemos que matar a Eldred ¡Ya! Lo haremos cuando estemos listos No podemos ir con prisas No, no puedo esperar ¡Tenemos que actuar! Hesbeth convirtió a Killan en uno de sus monstruos Para que luchase contra mí Tuve que matar a Killan Era como una bestia salvaje No he entendido razones Lo siento mucho Sé que era como un padre para ti Mataría a Hesbeth ahora mismo Pero no se ha escondido Sin embargo, sé dónde está Eldred Sin Eldred todo colapsa Controla los cazadores de magos Los experimentas Los experimentos, todo Estamos listos para atacar Es el momento Te entiendo Pero vamos a pensarlo Podemos ver qué opinan los demás mañana Nueva zona, ¿no? ¿Por dónde es? Por abajo No, le da a la mesa sin querer Nos hemos enterado de lo de Killan Si las... Lo siento Lo sentimos Hesbeth merece morir por lo que ha hecho Pero le hemos perdido la pista Pero sabemos dónde está Eldred Podemos matarlo si atacamos el cuartel general ahora mismo Sile, sé que estás enfadado porque Killan ha muerto Pero atacar la ciudad de nuevo es imprudente No Creo que si las tienes razón Estamos listos, Leilani Demostrémosle lo fuertes que somos ahora Podríamos caer en una trampa mortal Ya vivimos en una trampa mortal Esta podría ser nuestra oportunidad de terminar con la lucha Estoy decidido Voy a ir a matar a Eldred ¿Quién viene conmigo? Vale, votemos Vale Todos vienen conmigo Vamos Igual es el final llano, creo, ¿no? A ver 62% No, queda un poco, ¿no? Vale Pociones Vida Y defensa Uh, me falta para la vida, tío Bueno, pues mira Defensa tope, ¿no? Quita, coño Ya tengo la defensa tope Voy a tanquear El putísimo horror A ver la zona nueva Esa está por aquí, ¿no? Vale Ah, coño, que conecta por aquí Vale Y por aquí arriba hay algo La magia de viento nueva Es que quiero ahorrar para la vida Pero bueno, a ver Tengo nueva de fuego Ah, esta me la da ¿Quién es esa? Esta puedo comprarla Vendaval glacial ¿Esto qué? ¿Esto es un mago? Igual es Lux transformada O algo No, no, no Esta tiene muy buena pinta Vendaval glacial Tiene pintaza esa Gas tóxico Uno más de manada Tornado Huracán Guapísimo el huracán, ¿eh? Guapísimo Místico Son como magos ¿Para qué quiero cuatro hechizos si uso dos? Voy a ponerme aquí la de hielo No, es más Voy a ponerla aquí arriba No, bueno Déjala aquí abajo Dos secundarias ¿Puedo ir a la misión? Lárgate Secundaria y secundaria Vamos a hacer esta Susurro en el bosque 3 Gran ciudad de Masia Todo el mundo ha votado Es hora de asesinarlo a Eldred Y deprivar a los cazadores de magos De su líder corrupto Encuéntralo Mátalo y márchate Pero ve con cuidado Todo el equipo va a adentrarse En territorio enemigo Parece el final, ¿no? Voy a, espérate Voy a quitarme el de hielo ¿O no? Voy así mismo, tío Me suda los nabos, tío Que sí, Poppy Que sí Protagonismo Que sí, Poppy Que sí Susurros en el bosque 3 Ratas o babas No sé qué ¿Cuándo voy a cenar? Ahora, un ratito Hay magia poderosa En este bosque Como la dama del velo Pero es diferente Aquí va a haber Uno de los tipos esos Que te da una habilidad final Seguro, 100% Qué guapa esa magia, ¿eh? Lo que pega eso, tú Esto me da un escudo Dámelo Te voy a dar de hostias Cabrón Qué poco me ha quitado Vamos a rushar esto, ¿eh? Buenas, gente Buenas, gente Lo que juegan Lo que juegan Pero bueno ¿Quieres pillarles? Por favor Ahora Ahora Ok Ok Easy, cabrón Rápido Rápido, rápido, rápido Hay que rushar Tengo hambre Quizá Morgana Estén mandándome señales Eh, dame Escudito Escudito Ahí estamos Joder Joder El torbellino Hermano Hermano, de verdad Que toca de polla De enemigos Joder Con las ratas De los huevos Ahora No Coño Está guapo Está guapo, ¿no? Morgana Me caí Me caí Joder Joder Lo que me pegan Los pollos Estos Vale Vale ¿Ya? Ah, no Queda este Hermano Vale Vale, me voy a poner ¡No! No Hay que ir a por este primero Creo que Creo que Me voy a morir En breve O igual no Muerto Muerto Uf Yeah Vamos Fue soldados una vez ¿Piensas que estoy loca? Vale Son más huellas Son más huellas de las que viste antes Un mago lo suficientemente fuerte Para derrotar a todos estos soldados Ser un recluta formidable Opinión Opinión hasta ahora del juego Vale la pena Está guay Está divertido Está disfrutando Me vuelvo al campamento Logro es bloqueado Susurro en el bosque 3 Ya está Bueno No sé si hacerme la otra secundaria Antes de dejarlo ¿Cuándo yo no tengo? 3.000 3.000 Uf Vida máxima Gente Vida máxima Está guapo el juego Tiene cosas chulas Otras cosas no tanto Pero creo que las buenas Le ganan a las malas El diseño de bosses Es espectacular Eso sí Eso me encanta Joder con el perrete Le he dado caricia al perro Cuatro veces ya sin querer Estás contento ¿no? Dinero Pues envíame a este A este Y a este también Vale Hagamos el último laboratorio Yo creo que es el último laboratorio ¿Eh? Hago este Y puede que lo deje por aquí ¿Vale? Y mañana lo terminaremos O pasado Mañana quiero jugar al Wartails Tío Buen trabajo con la pista De laboratorio cercano Infiltrarse en el cuartel Destruirlo Para adelante Más piezas del coloso Puede ser las últimas piezas ya A mí me da que La próxima vez que juguemos a esto Nos lo pasaremos ya O sea, será el final El larguillo, ¿eh? ¡Coño! 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 Joder, que puñetazo ¡Ja, ja! Pero ya no me haces nada Tonto Seguramente es la última pieza Igual nos da un Una definitiva, ¿eh? Como se nota Fuerza El daño de cuerpo a cuerpo Aumenta Esto es buenísimo, tío El daño aumenta Cuerpo a cuerpo Aunque me he puesto El escudo ese Que es una mierda Se nota muchísimo La defensa, tío Muchísimo Bueno, y el daño y todo Ven aquí, vamos Joder Joder Es la mecánica que más odio Las torretitas estas Ah, tú pasas, coño Me cambié la explosión Sois gilipollas Bueno Puede que haya otro Otra cabeza de esas, ¿no? Otro voz cabeza Están guapos, ¿eh? Pero Vida máxima Los enemigos explotarán Se ha suscrito Vikingo Qué grande, amigo Vamos a probar esto Muchas gracias, Vikingo Guapetón Por esos 33 mesazos Au Espérate ¿Hay algo por aquí? Ajá Pero por ahí no puedo llegar No puedo ir para allá Torre de curación Me cago en Dios Vale Durito ese bicho, ¿eh? Buenas heridas Ah Espérate Me está reventando Morgana Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Vale Vale A tomar por culo ¿Quedó un pajarraco? No El mage Seeker Precisión letal Cada muerte y daño aumentado a los siguientes enemigos Venga, dámela La cambio por el otro bufo Es que no quiero quitarme Tendría que ponerme Abrirme otro hueco de magia Para no quitarme las magias que quiero Como el trueno, ¿sabes? Venga ya Otra mierda De De cosa de esta Me quiero morir Vale Toma por culo 66 con puñetas Madre Claro Cada enemigo que mato Gano daño Roto, ¿no? Mira, mira el daño que hago Tú A tu casa Crack Qué fuerte contra la naturaleza El hielo No, no Ah, he perdido el El daño aumentado Vale Vale Voy fuertecillo, ¿eh? ¿Y este camino de aquí abajo? ¿Cómo accedemos ahí, chicos? Eh, ¿cómo se accede ahí? No quiero dejar eso, ¿eh? No puedo subir por aquí Ah, no sé cómo se llega ahí No, tío No, tío ¿Cómo llego allí? No me hagas esto, por favor Oh, qué coraje Además, un pollete No sé cómo llegar ahí Me cago en la puta Por aquí Ni puta idea Qué coraja Vale Es lo que hay Es lo que hay Mejora de vida Cuatro Todos los hechizos Cuestan una manada Pero el hechizo Vinculado a esta ventaja No puede usarse Me suda la polla Trueno de coste 1 He ganado la partida Vale Gente, trueno de coste 1 Dios, te hemos ganado Buenas, Heria Me encanta el trueno Es mi habilidad favorita Au Salen en el mapa Pues posiblemente salen en el mapa Así Por favor, dejad de Dejadme mataros Por favor Me quiero morir Ahí estamos Ahora me ves Bendición mortal 5 Recupera vida cada vez que si las mato un enemigo No quiero nada Joder, tengo que elegir algo de verdad Obligatoriamente Joder, hay que elegir algo obligatoriamente Vale, boss Va a ser una cabeza Nah, un combate Está bien Me sirve Me sirve Además me curo muchísimo Paras Qué mal he tirado esto Lo he tirado mal Cuanta peña Aquí castellando cosas Parad Morgana Gente Se acabó la tontería Peña Com Se acabó la tontería Fut downs Tratus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca es tarde para cambiar de opinión, supongo Puede que este cazador de magos haya hecho mi trabajo Estaría muy bien Déjame ir, por favor Te diré lo que sea ¿Sabes algo del experimento coloso? Está casi acabado Hay un pasaje oculto donde quieren ponerlo a prueba Es imposible Ha destruido el cuantretil armadura El coloso no necesita esas cosas para destruir todo lo que encuentra a su paso Si te das prisa, quizá puedas detenerlos Ahora, por favor, déjame marcharme Fuera mi vida, cobarde No pude... He perdido a los que estaban ahí, tío Mierda Vale Éxito Dinerito De puta madre Creo que tengo para la poti, ¿no? Ah, de hecho está mejorado Ahora me cura 50 la poti Ahora sí es una poción Ahora sí, cabrón Y resucitamos una vez muramos Muramos Brutal Ala, tú ya tienes nada que enseñarme Darás una lección, Silas Pues ya está, gente A ver Vamos a hacerlo por aquí, ¿vale? Que estoy ya cansadete Ha estado brutal Buen episodio Empezó mal, pero... Remontó que flipas